Muy buenas chavales, ya estamos por aquí de vuelta en Quake Hey tu, dame una doble con queso Quiero una doble con queso Y patata de regalo Y patata con ketchup Esto es tu pieza en 10 segundos Coca-Cola, no tenés Coca-Cola Qué buenas a todos eh Está ahí con la gana, se ha quedado Trotsky Estamos en Quake Libertad, libertad, al Quake Voy a por ti Me han matado Vamos a salir ahí con alegría, claro Como tiene que ser, mira, por el Ronald McDonald Está ahí a tope ¿No estaba muerto? Estaba de parranda Estaba muerto Estaba de parranda Hola, con el McDonald este Le voy a meter un Big Mac ¿Sabes por dónde no? Le voy a meter un Big Mac Por donde no le brillan los pepinos No, por donde amarga el pepino Por donde no le brillan las patatas Pero que Hola, maté uno Por lo menos Yo uno una más Uno una más Yo llevo uno Uno Voy a por ti Voy a por ti Con cabeza de redstone Con cabeza de redstone Como diría alguien que yo me sé Sí, esa es la que me ha matado a mí antes Vaya hombre Otro Cuando tienes a uno en el punto de mira llega un gilipollas por detrás y te mata El payaso me tiene podrida Le voy a sacar la sonrisa a hostias Le voy a sacar la sonrisa esa Hola colega Jolín Míralo Hala, ya se ha acabado Uy, eh Que fue rápida Madre mía ¿Quién ha ganado? El hockey no sé cuánto Yo jugué a tres Yo dos Ganó el Ronald En McDonald Claro Ese iba ahí con carita de tonto Claro Iba con cara de Claro Regalando Pues eso Y ha hecho Sí, sí Yo me he quedado aquí que Os voy a dar a por A ver A ver Eh Round 2 Fire Puff A ver Cuánto cabezón hay aquí Dios mío No, esa es sobre hielo Me da la impresión que es Apex Esta está completa Cero de ocho Apex Con lugar Con lugar Hola Esto parece la lista al paro Estos aquí mirando a ver Las ofertas Pero dale la brújula Y ahí El primer cosito que te aparece Y se ponen todos en invisibles Vamos a Woodstone Que tiene cinco de once La tres dos Ah Esa cuál es Ya estás de siena, eh Tres dos Tres dos Entraste Coño No No me da tiempo Porque se ha puesto un cabezón por medio Menos Tres dos Eso es minas Ahora Me salí Me salí porque esto se ve Claro A ver 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 Aquí Vale A ver A ver Si has entrado Si Hola Jack Como estas Ya Tienes pinta de sospechoso 12 12 12 12 Ya vamos a empezar Uy esta que es un mambo Mira que bonito Parece un castillo arabe Mira Hasta la Hasta la Leale 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 Ojalá Estoy Callada que estoy rezando a la marca Ala Jalais Ala Me han dejado aquí en un rincón Tempice correr esa salió disparado para arriba le dispara a uno que sale disparado para arriba doble kill quien ha hecho doble kill los dos hemos morido aquí por detrás está como no no la tenemos ficha pues no no tengo ni que te pillo corres a ver que te pillo ese me lo crujió ese me lo crujió yo y encontrar eso el primero una amate otro anda 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 justo cuando vea esta gente va esto es vicio esto es vicio esto es vicio cuánto he matado yo dos y tú seis nueve pero pues esto no pues esto no pues vamos aquí la gente tiene un vicio pero vamos vamos a ver la última no vamos a cual pues tiene una cero con una mina con dos a 32 vamos a la 32 las minas nada no hay mucho campes cero por ciento cual hay la 5 1 tiene dos personas 5 1 5 1 5 1 7 vamos a la 5 1 ya irán entrando supongo ya somos 4 de 11 4 de 11 eso nos motivará 6 hola hola señorita cómo está todo bien y usted con el número 7 en la espalda soccer player no soccer no fútbol fútbol llame las cosas por su nombre fútbol fútbol y se ha puesto el 7 y es Frank Sting falta uno uno más y no jorobo más uno más y me voy a dormir ah vale good luck and have fun buena suerte y diviértanse good luck and have fun Eduardo 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 hola este se va a llamar Eduardo cuando lo vea voy a decir Eduardo viene Eduardo bueno a ver a volar ahora bien me ha matado a un giligaitas me he cargado a uno al minicraftman ¿sabes lo que pasa? que me molesta será la falta de costumbre pero me molesta el cartelito a la izquierda si al futbolista me lo he pasado por la piedra me mató me han matado el futbolista me ha matado uno con cara de cactus hay uno con cara de cactus con las puedes y todo no te lo pierdas pues original por lo menos no es original me ha matado por aquí otro te 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 ya al social man le tengo fundido a mí me está fundiendo el minicraftman de una manera que no veas al social man le tengo al futbolista le tengo minicraft si es minecraft pero bueno el minicraftero el vicio que tenemos quien me ha disparado por aquí yo no te veo que mal que voy solo dos muertes sin lag madre mía has matado al minicraftman sin lag a ver si te encuentro que todavía no te he visto me ha matado a otro a mí me ha matado a otro a mí bien maté uno olé olé ay que no digas anda hombre casualidad el de cactus lo tenía al lado y no el de cactus llevo cuatro yo llevo me mató el de cabeza de diamante cabeza de diamante te lo has pulsado ese si hay uno con la cabeza vaya hombre es otro de cactus busca un pico de fortuna y metele duro ese claro está en la plaza central lo acabo de matar ay mierda ese se me ha escapado ese se me ha escapado el de azul el de azul hay dos ahí que están jugando los dos juntitos si 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 están ahí toma ese me lo he cargado al social play otra vez le tengo fichado le tengo fichado al social play pues ese me da siempre a mí a la mano a mí o termino 7 y tú 7 no está nada mal bueno has mejorado has mejorado pues nada vamos a mejorar más mañana mañana mejoraremos más de momento nos vamos a dormir y para ya así que nada chicos ahí tenéis el vídeo tenéis el like mira este el luigi el luigi gamer hola voy a poner la visibilidad así donde sale y se avanza ese que está el luigi con la brújula en la mano tiro tete dice fuck que mal hablado el jack ese hay que banearle hay que banearle el luigi y el magic song el magic song tiene un ojo para Villalbilla y el otro para Cuenca pues yo a ti no te veo pues yo tampoco estoy donde el portal enfrente pero bueno bueno chavales que nos estamos viendo nos estamos largando más y mejor el próximo día y esas cositas y sean buenos y no hagan nada que luego se pueden arrepentir y si son malos pues que no se entre el vecino exactamente eso es ni el vecino ni la vecina así que ahora pues yo me lo he pasado genial así que muchas gracias por invitarme nos vemos en el siguiente capitulero hasta luego Lucas chao chao adiós chao chao